Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a los medios de comunicación presentes por asistir a esta nueva presentación de refuerzos de Guaychipato para la temporada 2024. Hoy nos encontramos junto a los jugadores Imanol González, defensa argentino, proveniente del club deportivo Maipú, y al delantero Mario Briceño, proveniente de Unión San Felipe. Primero solicitamos tanto a Imanol como a Mario entregar nuestras palabras en su invenida. Vamos a comenzar con Imanol y luego pasaremos a la ronda de preguntas de los medios de comunicación. Por favor, Imanol, primero las palabras de Invenida. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un orgullo y una alegría inmensa poder llegar no solo a Chile, sino al último campeón de acá del sur. La verdad que es una responsabilidad y un desafío muy lindo y muy grande, como ya lo dije anteriormente. Así que nada, las mejores expectativas, con muchas ganas ya. Hoy, por suerte, ya me pude poner a disposición del técnico y conocer a todos los compañeros. La verdad que estoy muy contento y con muchas ganas de tomar este desafío, como dije, de la mejor forma. Perfecto, continuamos con Mario también, que va a dar unas palabras de Invenida. Hola, buenas tardes. Bueno, como dijo Imanol, contento, contento de llegar aquí a un club que contó tanta historia. La verdad que para mí es una oportunidad tremenda. Muy contento, contento de poder vestir esta camiseta. Agradecido también de la dirigencia que me dio esta oportunidad ahí. Y nada, contento, feliz de estar acá. Perfecto, comenzamos con la ronda de preguntas. Primera pregunta, Franco Feo. Hola, Adonés. Bueno, partí por preguntar primero, Imanol. ¿Qué se siente llegar acá al actual campeón del fútbol chileno? O sea, tengo entendido realmente en los pasos en el extranjero, por ahí por Mar, pero también por Italia, Argentina, y ahora aterriza acá en Chile. ¿Qué desafío se va a venir dentro del plantel y cómo lo quieres plasmar tú? Y para Mario, bueno, es un nuevo desafío. Primera, ahora estar acá en el actual campeón del fútbol chileno. Te siente muy buena campaña en San Felipe y por eso cae acá. ¿Cuáles son tus respetarías también para esta temporada dentro de México en Chicago? Bueno, nada, la verdad que, como dije antes, como primero es un desafío grande en lo personal. Porque bueno, ya me tocó estar en el extranjero, pero bueno, particularmente en Chile nunca. Es un fútbol muy interesante por lo que se ve, por lo que sé yo y lo que pude ver. Así que la verdad que de expectativas tengo las mejores, tengo muchas. Tengo ganas de aportarle al equipo y al club todo lo que pueda. La verdad que estoy para brindarme al 100%, para sumar y desde lo personal seguir creciendo. La verdad que este es un gran paso para mí. Así que nada, encararlo de la mejor forma, brindarme el máximo y tratar de luchar para conseguir todos los objetivos que nos planteamos este año. Bueno, yo la verdad que, como dije anteriormente, feliz, con una expectativa obviamente con mucho éxito en lo que quiero hacer hoy en día. También feliz de poder llegar acá porque creo que me la gané. Creo que hice las cosas bien en San Felipe y también tratar de seguir ratificando la campaña futbolística. Quizás, como tú dijiste también, volver a la primera visión para mí es un gran paso. Creo que me pilla muy bien preparado, tanto psicológica como futbolística. Perfecto, siguiente pregunta, Vicente Reyes, aceleros.info. Hola, Imanol. Antes que todo, bajo la bienvenida al club. Huachicuato tendrá muchas competiciones este año, una de ellas la por Libertadores. ¿Fue para ti un convento extra para llegar al club y jugar una de las competiciones más importantes, por no decir la más importante de su amiga? Bueno, buenas tardes. Gracias por la bienvenida. Sí, tal cual. La verdad que así como decís vos. Yo, al momento de que se terminó la temporada pasada, que jugamos en la final, en el ascenso de Argentina, para ascender primera, bueno, por ahí, como nos fue tan bien colectivamente, tuvimos otras posibilidades, tanto yo como mis compañeros de equipo, sobre todo en primera división de Argentina. Pero a mí la verdad que me seducía mucho venir para acá. No solo por ser el último campeón, también por todas estas competiciones que vos decís. Y sobre todo, sin hablar, la verdad que jugar la Copa de Libertadores es algo único para un futbolista, un desafío muy grande. Y nada, es una de las cosas las cuales motivan a uno a venir acá. Así que la verdad que estoy muy contento. Perfecto. Siguiente pregunta, ¿cómo están? San Montesinos, buen chico, profesor. Buenas tardes, Mario. Preguntarte cómo te has sentido durante estos días de entrenamiento y qué te parece la forma de trabajo del nuevo cuerpo técnico. Mira, la verdad que me he sentido muy cómodo. Me adapté súper bien al grupo. Bueno, Antonio, Juli, los muchachos que comparto más, me han hecho sentir como en casa. Creo que llegué en un momento con mucha madurez y eso creo que ha hecho encajar de una manera muy buena. Y tanto a los trabajos del profe, creo que vamos engrasando cosas. Creo que vamos trabajando muy bien. Hoy en día ya las cosas salen más fluidas y creo que llegamos por muy buen camino para lo que viene en esta primera fecha, que sería la Supercopa. Perfecto. Siguiente pregunta, Cristian Olivares, TVN. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Mario. Llegar a Cachiclato implica una revancha en lo personal, luego de varios clubes, sobre todo en la Universidad de Chile. Y Manuel, preguntarte, hablabas del tema de jugar como libertadores. ¿Tienes una experiencia en Italia, en otros clubes, siempre que llegas con algo fundamental para aportar en una competición donde el club recién en marzo va a entrar en la competencia ya en fase de grupo y donde todavía no conocen rivales? Y bueno, respecto a lo que me preguntó, sí, creo que para mí es una revancha. Entre comillas, la verdad, porque vengo haciendo las cosas bastante bien desde que volví al fútbol y hoy en día volver a la categoría que yo creo que donde nunca debería haber salido. Lo tomo con tranquilidad, con mucha madurez. Creo que estoy preparado para enfrentar partidos quizás importantes. Y nada, tratar de ratificar lo que hizo en San Felipe, buscando los goles, seguir con la buena campaña. Y tratar de ayudar a los compañeros, tratar de ayudar, dar un poquito de ahí por parte de mi experiencia el hecho de que hay muchos jóvenes en el plantel. Tratar de ayudarlos, tratar de poder dar mi visión del fútbol y creo que esta revancha la voy a hacer bien para poder seguir creciendo. Con respecto a la pregunta, sí, yo creo que sí. Más allá de que todavía falta, como dijiste vos, recién en marzo, hay tiempo para prepararse. Yo recién llego, la verdad, hace pocos días, antes de ayer estuve llegando y nada, la verdad que me encontré con un grupo tanto en cuanto a cualidades como el humano bárbaro. Yo creo que ese es un factor fundamental a la hora de pelear tantas competiciones. Un grupo bárbaro, un cuerpo técnico que hasta ahora, en lo que estuve presente yo, trabaja muy bien. Y nada, así que de mi lado, sí, seguramente que confío mucho en mí, mis cualidades y siento que tengo mucho para aportar al equipo y sumar desde el lugar que toque siempre. Siguiente pregunta, que en los campos tienen más opciones. Sí, buenas tardes para ambos. Primero para Mario. Uno escucha a compañeros tú y los colegas, ex-colegas, técnicos y siempre alabas tus condiciones. Que eres muy buen jugador, que la pudiste romper, bueno, todavía juega evidentemente. Te voy a preguntar, ¿qué pasó por ahí en el camino? Porque tú, dice, hace rato me la gané. En San Felipe hiciste muchos goles, me imagino que tienes también por dentro esa espinita de volver a retomar tu gran fútbol, que mostraste el año pasado, y aprovechar la oportunidad de jugar en un equipo que va a estar en Copa Libertadores. Mira, sí, yo creo que en el camino que salté muy temprano al fútbol profesional, no tuve la madurez que tuve hoy en día. Creo que eso es un factor muy importante en lo que he conseguido en este último tiempo. Hoy en día me pilla, en este momento me pilla muy maduro, se lo he hecho saber a mis compañeros que se me presentó una oportunidad quizás de pegar el sartre extranjero, pero lamentablemente la vida es así, continúa, y gracias a Dios me voy a parar, me levanté, y aquí estoy para dar lo mejor en esta nueva campaña. Y para Imanol, ¿qué conoces de Chile, de la Liga? Conocer, conozco porque la he seguido bastante, tengo muchos conocidos jugando en equipos tanto de primera como de segunda, y nada, la verdad yo creo que lo que considero personalmente es que es un fútbol muy interesante, quizás es un poco diverso al argentino, quizás se juega un poco mejor, es quizás también hasta un poco más táctico, pero bueno, te repito, es un fútbol muy interesante, al cual seguramente me iré acoplando y adaptando a medida que pasen los días aquí en la pretemporada con mis compañeros, que ya me están ayudando mucho. ¿A quién conoces de acá? Yo conozco a Nico Avellaneda, arquero de Cobresal, bueno, después en San Luis de Quillota tengo algunos amigos también en segunda, y nada, gente con la cual por ahí consulté bastante antes de venir, y hablamos mucho, y nada, todo lo que me han contado, la verdad que es todo muy positivo. ¿Jugar libertadores? ¿Qué significa? No, la verdad que, como decía antes, es un desafío único y muy grande, lo que motiva a un jugador en una competición de esas características, así que nada, estoy muy contento y muy feliz de poder estar acá. Siguiente pregunta, Lister Oliver Sistema. Para los dos, el primer partido oficial de la temporada es contra Colo Colo por la Supercopa, ¿Qué significa jugar este partido en Santiago, frente al elenco más popular de Chile? ¿Y se implica desde ya una presión por, de alguna manera, sentar el presente sobre el actual campeón del fútbol chileno? ¿Sientes que tiene que partir con el pie derecho en esta temporada? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que para cualquier jugador, el jugar una Supercopa, estoy hablando de un escenario muy lindo, donde vaya a tener estadio lleno, van a estar todas las miradas puestas ahí, más que nosotros hoy en día, pertenecimos al campeón. Me ha tocado jugar partidos importantes cuando estuve en la Universidad de Chile con bastante gente y creo que para cualquier jugador ya haya jugado miles de partidos, siempre va a ser un sueño. Yo lo veo así, personalmente, creo que va a ser un lindo escenario para poder quizá mostrarse, poder plasmar ya en el campeonato lo que va a querer ir el profe y por qué no soñar con quedarnos con eso. Sí, un poco como decía Mario, la verdad que es el partido que todos quieren jugar, si bien es el primer partido oficial de la temporada, todos quieren estar porque, bueno, un partido de esa característica, de esa magnitud, yo creo que es algo muy lindo. Y después, con respecto a la presión, no creo que sea presión, en todo caso, si es una presión, es una presión linda porque estás jugando una superfinal. Así que, personalmente, creo que el grupo también lo toma de ese modo y lo vamos a encargar de la mejor forma. Perfecto. Siguiente pregunta, Franco Fierro. Sí, esta pregunta es para ambos en realidad. Llevaron en un proceso en el que se fue el profesor Gustavo Álvarez y Andrés Acar, profesor Zaminetti. ¿Qué tal ha visto el trabajo del profesor acá en un bachicato? ¿Cómo han estado los entrenamientos? Bueno, un poco demostrado, pero ¿cómo hacía esa adaptación ya a la idea del juego del profe? ¿Y cómo piensan ustedes que van a rendir también, viendo su idea de juego, su modelo y también cómo trabajan sus compañeros? Mira, la verdad que hemos trabajado, llevamos casi dos semanas, ya trabajando, tratando de buscar el once o quizás por ahí engrasar pequeñas ideas que él tiene. Creo que lo hemos hecho bien. Creo que estamos buscando un buen fútbol, tanto en espacios reducidos como buscar el espacio que para mí es muy bueno. Y nada, creo que lo que se viene lo vamos a hacer bien. Creo que para mí el fútbol este, he tenido que ir engrasando situaciones porque la B es totalmente diferente. Pero ya me voy entendiendo con los compañeros, ya sé que mi velocidad puede ayudar mucho en esa parte. Sí, seguro. Yo, en mi caso particular, hace pocos días, la verdad que este fue el primer entrenamiento con el grupo. Pero bueno, ya de a poco voy conociendo la idea que tiene el profe de jugar, que es mucha intensidad. La verdad que propone un fútbol intenso y dinámico y eso está muy bueno. Y cuidar la pelota a la hora de tenerla. Y bueno, después también conocer un poco las características de mis compañeros para saber cómo encajar y cómo salir de mejor forma al equipo. Perfecto. Última pregunta acá en los campos y ahora vamos a hacer. Sí, para Imanol, que madre, lo tenemos yo un poco más visto acá en el club chileno, que nos presta un poco de tus virtudes, tus condiciones en la cancha. Uno ve el video y aparecen muchos coles, pero la tarea de defensa suele ser otra. Sí, no, la verdad que es siempre un complemento. Siempre que se pueda sumar al equipo desde el ofensivo, me gusta hacerlo y bienvenido sea. Pero bueno, la tarea principal de un defensor, sobre todo la mía, como decías vos, es defender. Nada, mis características, trato de ser un defensor fuerte, agarrido. Y después, a la hora de tener la pelota, intentar darle una salida limpia al equipo. Porque eso siempre facilita las cosas para entregarle la pelota limpia a los volantes o a la gente de arriba. Básicamente eso. ¿Acá en Chile ya sale mucho jugando con el arquero de los pies? ¿No te gusta eso? No, la verdad que no, porque vengo de un equipo en el cual el técnico nuestro plasmaba o intentaba plasmar bastante esa idea. Si bien, como decía antes, quizá en el fútbol argentino se intenta jugar un poco menos, pero a la vez también es un poco más intenso. Nosotros particularmente, el equipo que vengo, intentábamos mucho. Y bueno, por eso mismo yo creo que llegar acá me agarra en un momento justo y preparado. Aparte, no tengo temor ni miedo a jugar la pelota de atrás, así que yo creo que voy a andar bien. Y la última para Mario, más que una pregunta, es una apreciación personal, pero te veo bien motivado. Mira, la verdad que sí, obviamente, se me presentó esta oportunidad y me quiero comer el mundo. Con eso, tío, así que contento con esta oportunidad, agradecido también de la gente de Guachipato de darme la confianza. Creo que vamos por un muy buen camino. Perfecto. Muchas gracias a Esema Márido, a Imanol y a los nueve de munición presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.